México atesora muchos púgiles notables, entre ellos destaca Jorge Maromero Páez, cuyo lugar entre los íconos del boxeo se debe no tanto a sus dotes pugilísticas como a su ingenio. Sus acrobacias entre los cuadriláteros, sus estrafalarios peinados y sus chistes durante los combates lo convierten en un espectáculo en sí mismo. Pero subestimar a este bufón era un terrible error que nadie debería cometer, y el estadounidense Tracy Spahn es el claro ejemplo de esto. Quédate para saber el por qué. Hola mis estimados, les doy la bienvenida a Boxeo de Oro. En esta ocasión os presentamos una narración que arroja luz sobre un aspecto del boxeo del que posiblemente habéis oído poco, incluso aquellos que siguen con devoción este noble deporte. Acompáñanos en este recorrido. Nacido en la ciudad de Nueva Jersey, Tracy Spahn es un afroamericano que logró destacar en el mundo del boxeo por su gran agilidad al momento de combatir con su potencia de golpeo. Cualidades que le otorgaron el título de Spartan, pues luchaba como un digno guerrero de esta cultura guerrera, logrando incluso una racha totalmente invicta de 26 victorias ante boxeadores varios pintos. Nadie podía hacerle frente al novato estrella y buscaba un rival digno. La persona que encontró fue el mexicano Jorge Páez, un hombre que fue criado en un circo donde se desempeñó como acróbata. Al trabajar desde tan joven, hijo de padres artísticas, tuvo una infancia más dura de lo que se puede creer, aunque desde muy joven desarrolló un gusto por el boxeo por un tío que trabajaba igual en el circo. Y cuando Páez hizo un debut profesional en este deporte por el que desarrolló gran amor, no pudo evitar realizar estas mismas piruetas y maromas que le ganaron el título de maromero y el príncipe payaso. La personalidad jovial de Páez no solo generaba simpatía entre sus rivales, sino que lo llevó a convertirse en el primer mexicano en ostentar el título de campeón mundial de peso pluma de la IBF. Sin embargo, su luz de alegría fue empañada por un halo de desdén, encarnado en la figura de Tracy Spahn, que pretendía derrotarlo en un encuentro que fue previsto para disputarse el 11 de junio de 1991. Cuando Jorge Páez y Tracy Spahn se encontraron en el cuadrilátero, lejos de la seriedad habitual en el ambiente boxístico, el mexicano se pavoneó con ironía por el ring, adoptando posturas que provocaron las risas en la audiencia, aunque no así en Spahn, quien consideró aquellas acciones como un ultraje de lo peor y proyectó esta frustración en el combate. La campana da inicio a la pelea y ambos peleadores se conectaron donde golpear. Páez atinó los primeros golpes derechos en la cara de su rival, mientras que Spahn fue directamente a pegar en las áreas blandas que estaban vulnerables con su jab. Sin duda, una muestra de la danza de sangre que se estaba gestando en el campo. Páez puso presión realizando increíbles combinaciones de tres y cinco golpes que hizo retroceder a las cuerdas a Páez. Páez pecado para el punto de toque, y luego de una cutter a la izquierda, y a la izquierda para Páez, y Páez no está bien, Spahn hacido! Y el otro se estábrando. ¡Era a la izquierda de Spahn! Páez les personas han dicho que han hecho la primera-copa, les han dicho que Páez no se toca, Páez no va a enero para el primer ruso. ...Páez viene por una vuelta. S para la primera ronda, Páez le doyó Ahí va a la right uppercut. Span fue shaking, pero nunca ha sido down en su carrera. Y ahora, contra el ropes, Páez just punched. Y lanzó a la izquierda y a la izquierda. En la izquierda, un poco a la izquierda, y debería ser aware de eso, porque la izquierda de la izquierda es coming. De Tracy Span. Span fue able a lanzar la bodyplow. Great right uppercut de Páez. And Páez with a shot at the right hand, hit him with the other. Páez walks in and lands another right. It's been exciting one. Perhaps at the corner of Orhan, quite open in this first round. And entertaining it. En la segunda ronda, Tracy Span parecía recuperarse, desplegando una técnica agresiva que incluyó un contragolpe poderoso seguido de un jab que estremeció a Páez. La respuesta del mexicano a este embate fue un salto, digno de un bailarín de primera, hacia las cuerdas, y ofrecernos un sensual twerking para aliviar la tensión. Luego de esto, el príncipe payaso no quedó como un simple comodín, sino que pasó a una estrategia ofensiva, utilizando una espectacular técnica de hombros que resbalaba los golpes de su rival para lanzar poderosos contragolpes. 30 lbs, Tony, ¿puedes verlo? Today, the truth, I didn't really think he was going to be... That's what everyone said, Tony, that he just couldn't punch hard enough to beat you. And Span, rather, we did the first. Span's able to land some more punches. Tracy Span's respect right now, that is for sure, because he's back in the population of Sacramento behind, Jorge Páez shouting because he gave them the first. Span's a couple of them. From blank possible, Jorge Páez is second to the second round, a much better round for him. That does it for round two. En un momento, la lucha pasó a ser un continuo intercambio de puños donde cedía el primero en no resistir. Y la primera persona fue Jorge Páez, que cayó a la lona por primera vez. All right, it's round three, scheduled for ten. Touch gloves to start this round as well. This is Span, the southpaw. Páez, I think he's taking body shots right in the hips. Oh, again. This corner, because Páez made a point, they're telling us he doesn't like to watch tapes. Because what you see on the tape is not what you get fight night. Well, you get your instructions. Páez, who's countered with the left from Span. Páez with the uppercut. Páez. Trying to get the referee's attention, and Span lands it. Span is just too hard of a hitter to be trading punches with. Stop, stop, stop. And now it's stopped. Sitting on the floor. It's not, but it's, they want to get the mountain. And after he's got up, but not there, it goes to work. And Span lands another quick one. We put it out earlier that that left hand, as it was down, and that's exactly what it got caught with that right hook. I hope the fight has caused you several emotions while listening to it. Like us when we told it. If you leave a comment on the video, we will continue improving our content in the future. Also, we ask you to subscribe to Boxeo de Oro and share our content in the social media, ya que nos ayuda muchísimo a llegar a un mayor público y difundir más el importante mensaje que deja el boxeo. Un momento de tensión que el azteca aprovechó para bromear con que iba a dormir. El público rió, pero Tracy se veía furioso por estas burlas y Paez pareció notarlo, ya que no tuvo problema en hacerle gestos obscenos al levantarse. Al final, la ronda 3 pasó a ser una competencia de resistencia donde el maromero quedó entre las cuerdas y casi pierde de no ser por el timbre de la campana. En los siguientes asaltos, Jorge Paez mantuvo la misma estrategia de usar una rotación de hombros para evadir ataques y contraatacar con un duro jab a la quijada y las zonas blandas. Normalmente la repetición puede ser algo contraproducente en el boxeo, pero en este momento Tracy se volvía cada vez más lento e incapaz de seguir con el ritmo del duelo. ¡Ai, no, no! ¡Ai! ¡Suscríbete! ¡Toucha pu trig+, Vital armados, 20, 60 Ramos, 20, 70 Deulo 11, 60, ¡Suscríbete! ¡ esperamos, vamos acusa,bly coaches, 90 C. ¡Suщёn era! ...y another wayleft has. No playez this way. Y you Kinéoclo바 Monitor. ¡Bаноchoizos en Dios y fewer. ¡Suscríbete! ¡No like hacen ahora mismo pushing he步í, y acá les an 나왔o! ¡Suscríbete! Nacho Huizar es up on the move and close. Ver a action packed rounds. We'll see who gets a chance at Purnell win it. Three great shots. He's doing that again, holding up his hand. And he's going to take a point. This is the third time he's already warned of, and that's usually the limit. The span's coming forward. And the last minute... Hayes landed since the span, the hardest hitter in the lightweight division. The span has looked tired since the liner stations are out on Hayes. Miss getting nailed. That's great left-handed. Hayes landing with a right to the body. The exception. He's doing it again, and again, he's just warned. Hayes wants to hold that hand in his face, push off the ultimate block. Hayes has truly been delivering all the punishment in his life. ¡Suscríbete al canal! 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 Laez again, holding from the left, and now Spann, just a minute 50 to go in the fight. He's up on his toe, boxing, jabbing. Jabbing away, midway through the 10th round, they all come down to that one-point deduction. Reyes, we near the one-minute mark in the 10th of the final round. Laez on the attack. Oh, and Paez landing, again on the right. Oh, and Paez with another one. Paez landing on Tracy Spann. It's highly entertaining, lightweight elimination bout. Oh, that's comes up. Paez with the ball, and that's it. En cuanto la campana final sonó, Jorge Paez se puso a bailar en el medio de la cancha como si toda la pelea no hubiera sido nada. La decisión de los jueces fue final. De manera unánime le dieron una justa victoria al príncipe payaso, algo que enfureció a Tracy Spann, quien se veía segurísimo de su victoria, y lo mostró cuando hizo mala cara en los anuncios. La mofa constante de Jorge Paez provocó que ésta, como varias de sus peleas, fuesen controvertidas con muchos que lo criticaban. Pero esto no le impidió seguir avanzando en el mundo del boxeo hasta llegar a enfrentar a su paisano, Oscar de la Hoya, en un combate y lograr un envidiable récord de 79 victorias ante 14 derrotas y 5 empates. Tal vez Jorge Paez no se haya convertido en una leyenda del boxeo como muchos otros mexicanos, pero sus batallas fueron de todo menos aburridas, y dejó en claro el valor que una gran personalidad puede tener para ganarse el cariño de todo el público, y dejar un profundo impacto en los espectadores como pocos logran. Espero que esta batalla te haya ayudado a conocer otra cara del boxeo. No dudes en suscribirte a Boxeo de Oro, donde compartimos constantemente contenido relacionado con el mundo del pugilismo, donde profundizamos en cada ámbito importante de este deporte. Ojalá te sientas como un miembro de esta pequeña familia amante del boxeo, y te veamos más seguido. Hasta pronto. Ojalá te sientas como un miembro de esta pequeña familia amante del boxeo,